Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Esther para todos los que no me conozcáis y hoy vengo con un vídeo que creo que puede venir súper bien y son mis 10 truquitos en este momento de confinamiento Bueno, me he decidido hacer este vídeo porque por privado, por Instagram, que si no me seguís, seguirme me habéis contactado muchísimas de cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy llevando, etcétera y creo que tengo unos truquitos que me están viniendo fenomenal a mí y que siempre lo comparto con vosotros y entonces me gustaría pues nada, hacer un vídeo en Youtube por si os viene bien alguno de estos 10 truquitos, tener en cuenta que vosotros no sois como yo, que mi situación no es la misma que la vuestra y que entonces algunos os vendrán bien, otros no os vendrán bien, algunos se acoplarán más a vuestro estilo de vida y otros para nada, pero bueno con tal de que uno os sirva más que satisfecha, así que venga, empiezo, los 10 truquitos son estos, uno organización y planificación del día ya os he enseñado muchas veces, tanto en Instagram como por aquí en Youtube que yo tengo escrito, escrito un horario con las horas, las actividades específicas, etcétera para organizarme, para saber qué va detrás de qué y para no ir un poco así sin rumbo y qué hacemos ahora o qué no hacemos ahora no, tener claro qué es lo que va detrás de cada cosa luego es importante que tú a lo mejor por ejemplo yo tengo puesto actividades o talleres bueno pues yo ese mismo día me preparo ya lo que voy a hacer el día siguiente con lo cual a pesar de que ahí pone talleres, yo el día de antes ya tengo el taller que voy a hacer ya lo he buscado, tengo los materiales preparados, etcétera porque si no muchas veces aunque queramos no tenemos al alcance lo que necesitamos o no lo tenemos preparado y necesitamos un tiempo de preparación, etcétera así que yo me planifico muy bien los días tanto en horas como en actividades es importantísimo, a mí me está viniendo genial dejarme siempre cosas pendientes sobre todo de limpieza y orden por ejemplo, pues ahora decido limpiar este baño en profundidad al día siguiente este otro baño al día siguiente voy a organizar el vestidor al día siguiente el armario de no al día siguiente ir teniendo cada día una cosa que hacer en profundidad de una manera exhaustiva que no podríamos hacer si no estamos metidos en casa y siempre tener pendiente cosas que hacer creo que eso me motiva mucho para el día siguiente levantarme con ganas de venga hoy toca no sé qué no es un día más que voy a estar en el sofá esperando que pasen las horas jugando a hacer castillos porque no tenemos nada más que hacer no, lo tengo planificado y siempre tengo cosas que hacer y eso me motiva y me da mucha energía Tres Creo que es muy importante diferenciar los días entre semana de los fines de semana porque si no es que todos los días acaban siendo igual así que nosotros de lunes a viernes tenemos un horario muy definido con nuestra asamblea por la mañana, las actividades que hacemos nuestro rato de gimnasio o deporte que hacemos papá y yo lo tenemos todo muy bien estructurado y en cambio el fin de semana es un poco más relajado no hacemos asambleas, las actividades son mucho más relajadas mucho más tiempo de juego, mucho más tiempo en la terraza sin un horario tan definido o sea, sin un horario tan definido no sin un horario tan estricto por ejemplo, no hacemos deporte intentamos tanto cambiar la actitud como la rutina para que se diferencien porque es que si no todos los días son iguales como el día de la marmota además de normal entre semana muchos estáis teletrabajando y otros pues tienen muchos deberes etcétera, entonces bueno pues entre semana como que tienes un poquito más establecido todo por el trabajo o los deberes de los niños o lo que sea y el fin de semana esto como que se dispersa un poco y nos podemos relajar y hacer otro tipo de actividades que a lo mejor entre semana pues no nos da tiempo este ya lo he dicho que es hacer deporte o sea, a nosotros nos está viendo, viniendo genial lo hacemos entre semana, ¿vale? de lunes a viernes nos está viniendo súper bien en Youtube tenéis mil tutoriales nosotros utilizamos gym virtual de Patrick Jordan pero vaya, y ahí hacemos pues un rato de cardio glúteos, abdominales, piernas vamos variando para que sea ameno también incluso cuando no te apetece mucho nos obligamos porque si no entras en la rutina de no hacer y yo creo que es súper importante ya que no podemos salir de nuestra casa pues movernos creo que vamos, es muy 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 importante 5 este sería top y yo, a ver, yo no soy psicóloga ni nada de esto o sea, os lo estoy diciendo lo que a mí me está viniendo bien que veo que me está funcionando y bueno, pues a través de mi experiencia os lo estoy contando vestirme todos los días vestirme aunque sea ir con leggings cómoda con suéteres anchos, sudaderas o ir cómoda la verdad es que vaquero yo no me pongo porque no voy tan cómoda pero leggings, pantalones de deporte algún pantalón sueltecito a los niños todos los días lo he visto papá también todos los días nos vestimos nos quitamos el pijama creo que es clave para no sentirse de bajón de bajón diría yo porque yo creo que el cambiarte de ropa el verte es como que te da también energía ganas de hacer cosas si estás con el pijama es como aún como que no arrancas entonces creo que es importante cambiarse de ropa como para arrancar y un truco que yo estoy haciendo es cuando me levanto por la mañana entre semana que tengo que hacer deporte me pongo ya mi ropa de deporte como diciendo es que ya ni siquiera tengo la excusa de me tengo que cambiar no, o sea ya me levanto y me pongo mis mallas mi camiseta de deporte y ya estoy lista para en el momento en que el horario me marca hacer deporte no hay excusas ya estoy preparadísima por supuesto si vosotros os sentís súper cómodos maquillándoos arreglándose el pelo hacerlo las uñas todo hacerlo sentiros bien una cosa que el otro día compartí una amiga conmigo y me ha venido muy 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 bien es ver el punto positivo de estar en confinamiento y esto puede parecer un poco que dice pues vamos a ver hay cosas que muchas veces por la vida estresada que llevamos el trabajo nunca tenemos tiempo pues hay cosas que siempre dejamos apartadas o no valoramos bueno pues ahora que estamos en casa sin poder salir hay cosas que estamos consiguiendo hacer o terminar o creo que hay muchísimas cosas positivas que podemos sacar a esto que estamos viviendo que no es nada positivo entonces lo que lo que a mí me ha venido súper bien es coger una libreta y escribirme las cosas que digo mira pues por ejemplo os voy a dar ejemplos míos pues estoy pasando mucho más tiempo con Eider en este en esta etapa de bebé de lo que pasé con Noah porque empezamos la escuela infantil ella acaba de empezar la escuela infantil bueno pues ahora como que estoy exprimiendo más cada momento estoy haciendo un montón de actividades con Noah cosa que de normal bueno pues hago pero con mucho más con mucha más rapidez porque no tenemos tanto tiempo una cosa que me encanta es que estoy haciendo otra vez deporte con mi marido antes cuando no teníamos hijos íbamos los dos juntos al gimnasio a hacer deporte ahora es imposible pero ahora aunque sea en casa estamos haciéndolo juntos estoy arriesgándome a cocinar un montón de cosas nuevas estoy leyendo más que o sea que me encanta y nunca tengo tiempo porque estoy súper cansada o con mil cosas pendientes vamos que estoy segura que si pensáis un poco tenéis un montón de cosas positivas que estáis sacando en este periodo de tiempo y que creo que es buenísimo apuntarlo para que cuando tengamos esos días de o sea que día más horrible vamos a leerlo y vamos a darnos ese chute de energía una cosa que creo que viene súper bien es no pensar en cuánto nos queda yo no pienso es que igual madre mía un mes más no, no, no pienso en mañana porque si pienso en que me queda un mes dos meses tres semanas no lo sé no se sabe si con eso me agobio me hace algún beneficio no, ninguno pues fuera fuera apartado del pensamiento ese que es lo que sé que mañana voy a tener que estar aquí voy a pensar en mañana no en dentro de porque no me beneficia para nada solo para agobiarme estresarme y decir no voy a poder y eso sí que no vale ahora me he dejado para el final tres puntos que son muy personales que igual no sirven para nada pero bueno yo os lo voy a decir por si alguien se siente como yo igual dice mira pues igual esto me viene bien así que voy a por los tres últimos puntos vale yo yo he dejado de ver las noticias de la tele no quiero más información me llegaba información por todos los sitios de todo la cantidad de víctimas la cantidad de recuperados la cantidad de infectados la cantidad de contagios así pin pin un montón un montón un montón todo era pensar que si vacuna que si no sé qué que si no me y lo único que hacía era agobiarme 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 darle vueltas a la cabeza llegaba incluso a por la noche que era cuando podía ponerme al día muchísimas veces no dormir y ya cuando llevaba un dije o sea no quiero esto o sea que me beneficie en que me beneficia esto en nada en estar mal entonces no quiero esto no lo quiero lo que estoy haciendo ahora es solo quiero saber lo que me interesa puedo salir a la calle no que es lo que me mandan que tengo que hacer quedarme en casa puedo salir a comprar al supermercado cosas súper básicas o sea al médico vale pues ya está no quiero saber nada más cuando haya una noticia importante me va a llegar la información pues ese momento lo que quiero saber es lo importante no quiero saber nada más porque no me ayuda en nada solamente a no dormir a preocuparme a tener ganas de llorar un nudo en el estómago no me sirve de nada entonces no yo he dejado de ver las noticias de verdad y si hay gente que necesita porque dice oye pero es que yo me quiero enterar perfecto pues yo creo que a lo mejor en ese caso sería conveniente verlo una vez al día mejor por la mañana que por la noche porque igual te desmonta el sueño ver uno una vez las noticias o un periódico o una fuente que sea verídica no que venga de grupos y grupos y grupos y grupos cadenas no o sea de una fuente verídica y verlo una vez al día mejor por la mañana que por la noche yo creo que haría eso en el caso de que no pudiera resistirme o no me gustara informarme pero a mí personalmente no me beneficia y he decidido apartarlo otra cosa que me ha ocurrido que es otro punto es los grupos de whatsapp claro ahora la gente tiene muchísimo tiempo entonces tengo mil grupos de whatsapp me llegan mil mensajes hay veces que tengo 200 en uno 180 en otro 70 10 15 y llega un momento que no sea 10 minutos sin mirar el móvil y otra vez lleno otra vez lleno agobiada yo ya avisé muchos de mis grupos que de tema confinamiento y tema virus no quiero hablar de nada no voy a intervenir de hecho cuando hablan de eso se dan ni miro y ya lo dije no voy a intervenir en estos temas pero aparte lo que estoy haciendo es entrar un par de veces tres al día paso rápido sin detenerme muchísimo porque es muchas veces cosas que no son importantes a mi me crea una ansiedad enorme tener ahí un montón de numeritos a tope de cantidad de carga en el whatsapp entonces lo que hago es que lo paso lo pongo a cero y ya está y muchas veces no me entero pero es que ahora mismo lo único que hace es crearme estrés entonces cuando hay algo o tengo tiempo o algo pues los miro en ese momento si no pues lo siento pero no pero es por beneficio mío y de mi salud así que si sois como yo que os agobian estos momentos el whatsapp pues igual es una solución yo llevo tres días haciéndolo este tema vale el resto lo llevo haciendo más pero este tema del whatsapp lo llevo tres días haciendo y la verdad es que me está viniendo muy bien y en este tema de whatsapp como último punto vídeos cadenas etcétera no veo nada hay muchas que dicen ¿no has visto el vídeo este que te he mandado? y digo no es que no lo quiero ver así que no quiero porque siguen hablando del mismo tema todos son iguales me llega el mismo vídeo de siete grupos diferentes así que estos son mis diez truquitos pues montañeros estos son los diez trucos que a mí me están viniendo genial espero que alguno de ellos os pueda venir bien a vosotros porque esta es la intención de este vídeo que os puedan ayudar y montañeros como siempre digo la vida es una montaña de emociones y ¿qué pasa? pues que a veces estamos aquí y a veces aquí pero vamos a intentar entre todos estar siempre ahí con positivismo intentando sacar lo bueno de esto y esperando que todo cambie lo antes posible y que estemos todos bien y ahora sí me voy a despedir ya no me enrollo más os mando un besazo enorme si os ha gustado darle a like compartirlo si creéis que alguien puede interesarle muchísimas gracias por estar un día más ahí os mando un beso gigante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!